Vigésimo tercer Festival Internacional de Música Clásica en Santander de Quilichao Domingo de Ramos 24 de Marzo, 11 de la mañana Primer concierto Vereda San Antonio, Giuseppe, el Mecorre Quinto de América 4 y 30 de la tarde, Auditorio del Instituto Técnico, Orquesta Sinfónica Juvenil del Valle, Batuta Lunes Santo 25 de Marzo, 5 de la tarde, Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Mondomo Cuarteto de Cuerdas Cantorum de Cali 4 y 30 de la tarde, Auditorio del Instituto Técnico, Banda Sinfónica de Don Matías Antioquia Y como invitado especial, Nacho Peña de La Voz Colombia Martes 26 de Marzo, 7 y 30 de la noche, Auditorio de Confacauca Camerata Alférez Real del Valle Miércoles Santo 27 de Marzo, 7 y 30 de la noche, Auditorio de Confacauca De Argentina, Cronexos 3 Jueves Santo 28 de Marzo, 11 de la mañana, Auditorio de Confacauca De México, Galante Barroco Viernes Santo 29 de Marzo, 11 de la mañana, Auditorio de Confacauca Ensamble, Cronexos, Francia y Argentina Sábado Santo 30 de Marzo, 4 de la tarde, Auditorio de Confacauca Recital de Valeriano Lanchas y el pianista Alejandro Roca Domingo de Resurrección 31 de Marzo, 4 de la tarde, Parque Principal de Santander de Quilichao Orquesta Filarmónica de Cali Invitan la Administración Municipal de Santander de Quilichao Gobernación del Cauca y el Ministerio de Cultura Patrocinan la Industria de Licores del Cauca Colombina, Compañía Energética de Occidente Unicauca, Colombia Mayor Confacauca, la Cámara de Comercio del Cauca y el Ingenio La Cabaña Organiza el Club Kiwanis Tierra de Oro Profacauca, Colombia Mayor